¡Así! ¡Suéltalas, compadre! ¡Cámaras y micrófonos! ¡Eh! ¡Y ya llegó el calzón, raza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y Adrián! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren, tranquilos, les voy a encontrar! ¡De nuevo, lo que voy a comenzar! Todos alborones, este pachangón Pues llegó este ritmo y esta diversión El calzón, el calzón Se lo ponen gordas y también flacos El calzón, el calzón Se lo ponen abajito del mayor Yo le tenía un amigo que era maricón Todos le decían, quítate calzón ¡Los hombres gritaban! ¡No seas fotolón! Mientras las mujeres, quítate el calzón El calzón, el calzón Se quitó la truza y todo se bebió El calzón, el calzón Andaba desnudo y a todos correcidos ¿Y a dónde va? Y si no le aplauden, él le va a bajar Y les va a dar un beso a los combis de la expresión ¡Eh! 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 ¡Eh El calzón, el calzón, se quitó la trusa y todo se le dio El calzón, el calzón, andaba desnudo y a todos se le dio Jotito, ni soy maricón, soy un papacito fuerte y guacuchón Todas las mujeres se acercan a ti para disfrutarlas y hacerla reír El calzón, el calzón, se quitó la trusa y todo se le dio El calzón, el calzón, andaba desnudo y a todos se le dio Ya se va la historia de este maricón, ya no se asusten, ya no regresó Y si por las dudas llega a regresar, metanse a la cama y pónganse a rezar El calzón, el calzón, se quitó la trusa y todo se le dio El calzón, el calzón, aquí se termina este pachando El calzón, el calzón, se quitó la trusa y todo se le dio El calzón, el calzón, el calzón, aquí se termina este pachangón Y a ver el chiflito que se escuche Y la vueltecita sexy Fuerte los aplausos aquí para...